Así recibió la Comuna 8 de Villavicencio a la Gobernadora y su equipo de trabajo, que una vez más se acercó a la comunidad con la oferta institucional. Durante dos días la Gobernadora del Meta y todo su equipo llegaron a la Comuna 8 con feria de servicios, brigada de salud, jornada de tamizaje de riesgo cardiovascular, vacunación a mascotas, capacitación y sensibilización a la comunidad, visita y entrega de viviendas, encuentro con las juntas de acción comunal para socializar el tema de dobles calzadas, orientación en la ruta de atención a las víctimas, exposición de productos agropecuarios, exhibición robótica e impresión 3D, embellecimiento a parques de la Comuna 8, muestra cultural de los procesos de formación, cubrimiento y difusión de la jornada institucional a través de la Secretaría de Prensa. La comunidad asistió masivamente y aprovechó los beneficios del gobierno que busca acercar los ciudadanos al Estado. Gobernación Sobre Ruedas seguirá recorriendo los municipios del Meta porque seguimos trabajando sin parar.